Bueno, hola a todos. ¿Listo? Yo pensé que se iba a demorar mucho más la camiseta en llegar. No sé si ya vieron el video pasado, el video que hice de esta camiseta, la camiseta especial de Uba Margará. Aquí les dejo el video. Por ahí le va a salir una etiqueta. Entonces, para las personas de este protocolo lo han visto. Ya me llegó la roja. ¿Cómo sé? Aquí dice, envía a América de Cali. Entonces, por eso sé que es América de Cali. De una vez, a lo que vinimos. Aunque esto ya parecía abierto, ¿no? Ah, no. Miento, miento, no. Bueno, menos mal estaba abierto, ¿no? Me imagino que es la factura. Bueno, tengo estas dos acá atrás, que son las últimas. Las de Cosportive, desde que América está con esta marca, para comparar tela, color, todo ese tipo de cosas. Aquí ya veo que aquí está la camiseta. A ver si hay alguna sorpresa. De una, abramos. A ver, así, de vista, es parecida a este color, ¿no? Parecida más a este color. Ah, mira, esta viene... Ah, no, es la misma vaina. La bolsita de Cosportive. Y esta es la nueva camiseta de América de Cali. A simple vista se ve muy bonita. Muy, muy bonita. O sea, la tela no es igual a esta, es diferente. A ver, así, jugámosla. Así, tal cual. Se ve un rojo muy bonito. Comparémosla con este rojo. Es un rojo más vivido. Este rojo, que es la primera camiseta, ¿no? La primera camiseta del Ecosportive. Esta tela es un poquito más pesada. Cuando yo compré esta, no me gustó que aquí esto venía... ¿Sí lo ven lo raro? No es triangular perfecto. Y se descolocaba un poquito. No me gustaba eso de esta camiseta cuando la compré. Y si ustedes miran, el rojo es diferente. Es un rojo más encendido. Esta es la primera camiseta que tuvimos del Ecosportive. O sea, por eso la puse acá, para compararla. Esta camiseta vale casi 300 mil pesos. A mí costó 316 mil pesos. Los 16 mil pesos fue por el transporte, por el envío. Y con respecto a esta, esta es un rojo más encendido, tipo anaranjado. Sí se ve más diferente, ¿no? Creo que, de hecho, estoy grabando esto en 4K para que ustedes noten la diferencia. Esta tela es diferente también. Esta tela es diferente a esta tela. Y estas dos telas son diferentes a estas telas. Ya me la voy a poner. Viene con estas dos marcas de Ecosportive. Y esta prenda dice que la hacen directamente en Francia. Yo pensé que la hacían en algún país de Sudamérica, no. Directamente en Francia. Tiene este detalle. Generalmente, esos detallitos se van cayendo con el tiempo. Y tiene lo mismo que esta camiseta. Este detalle que es como una cinta puesta. Véanla ahí. Del resorte, del cuello. Y bueno, el Ecosportive. Aquí con L. Por ejemplo, en esta soy M. Y esta es talla L. Esta también es talla L. Ya me la voy a medir como me queda. Bueno, ¿qué más tiene? Obviamente, esto también viene como en holograma. El cosito del Ecosportive que todas tienen. Todas tienen el cosito del Ecosportive. Bueno, y ahora sí. ¿Qué queda? Medirmela. Espero que me quede el micrófono tirado. Bueno, ya me la puse. Sí es muy fresca la tela. La verdad es muy fresca. Tiene... Ah, mira, no me había fijado. Tiene este relieve aquí de América. 1927. Sí es muy fresca la tela. Uf. Y pues, muchachos, no sé. No sé cómo se me ve. Yo la siento muy bien. Sí, la verdad la siento mucho más cómoda, mucho más bonita. Esto me está picando porque obviamente estoy ahorita loquito. Por cierto, en el anterior video se me olvidó decir que reverso de la camisa de Dubán Vergara es así. Muchachos, esta es la camiseta oficial 24-25 de América de Cali. La siento bien, la siento fresca. Esta tela de aquí y de aquí y de aquí y de aquí es diferente a esta de acá. Esta es más como la de Dubán. Es una telita fresquita. Y pues tiene esta parte de holograma. No sé cómo esto se vea, supongo yo, que América contra Jaguares jugará con esta camiseta. No sé cómo se vea este escudo al final cuando uno se mueva, se mueva para aquí. Si se detalla bien el diablo, si no se detalla bien. La marca le costó corta y pues... Pero lo que importa es el escudo. Yo la noto muy, muy bien. Habían hablado mucho de esta camiseta. Del color que es muy bonita. La verdad, les soy muy sincero. Me parece muy bonita, muy elegante, muy sencilla. Para mí, en lo sencillo está lo hermoso. Ustedes me ven a mí. Yo soy de una camiseta. Difícilmente tiene un estampado. Ando mucho en camiseta. Camiseta de todos los colores. Pero difícilmente tiene un estampado. Siempre de un solo fondo porque a mí me gusta así. Me gusta que las cosas sean muy sencillas. Esta camiseta es muy sencilla. Me gusta... Ah, mira, este es un rojo diferente. Este rojo es diferente a estos dos. ¿Cierto que sí? Yo lo veo diferente o será por... Voy a volver a poner la de Dubán para ya quitarmela y analizar costuras, analizar todo esto. Vamos otra vez. Bueno, listo. Ya me la puse de nuevo. Ahorita vamos a observarla. La costura. Vamos a ver. Esta... Esta... La costura aquí tenía unos hilitos zapados. Eso es normal. Otra cosa es que esté mal cosido. La costura a mí me parece buena. Normal. Estos tres apuntes acá están bien. Mi papá tuvo una empresa de costura. Tuve una tienda de ropa. Y él hacía su propia ropa. Entonces, yo más o menos sé de esto. Mi hermano también me ha enseñado. La costura me parece muy buena. Lo que sí me llama la atención es lo que estábamos viendo ahorita. Este rojo de acá es diferente a estos dos rojos. ¿Por qué será así? No sé si es así. Son todas las prendas. Pero no sé por qué sea así. De pronto es un llamativo punto de calidad. Si van a hacer réplica, pues que se vea cuál es la réplica. Así pasó con la camiseta de la Selección Colombia 2014. En el 2014 uno sabía cuándo era réplica y cuándo no era réplica. Este amarillo es diferente a este amarillo. Y las réplicas lo que hacían es que estos dos amarillos eran iguales. Lo voy a andar con purismos. Cada cual compra lo que puede. No todo el mundo lo puede hacer. Para mí fue complicadísimo meterle toda esa plata. Pero quería tener estas dos camisetas. Lo que hace uno por el equipo, ¿no? La verdad es muy hermosa. Yo creo que es momento ya de terminar el video con ella puesta. Voy a quitarle esto porque eso sí, con ese calor. Les presentamos Momento de Sabiduría a Carlos. Ay, cómo quita uno esto. Está apuntado allá. Ya. Ha terminado Momento de Sabiduría a Carlos. Cómo hacía Serafín el de Tentaciones. Bueno, y aquí estamos con esta camiseta. Voy a poner otras las gafas. Aquí estamos. La de Duan. La nueva. Voy a poner esta por aquí. Y pues 12 muchachos. A mí me gustó muchísimo esta camiseta. Me pareció muy bonita. Es muy fresca, muy fresca. Pues nada, ponéntenme ustedes si ya la han visto aquí que la detallaron. Recuerden que estoy grabando en 4K. Para que ustedes ahí en YouTube aumenten el tamaño y pueden detallar precisamente esto. Pueden detallar todo este tipo de cosas. Comenten a ver ustedes cómo les pareció. Gracias a todos por estar siempre ahí. Por darle like. Les recomiendo muchísimo, muchísimo el like. Muchísimas gracias. Si no lo has hecho, suscríbete al canal. El botoncito rojo al lado de la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo. Bueno, y esperar que América comience con pie derecho con esta camiseta. Gracias a todos. Viva América el Mar.